hola a todos hoy vamos a ver cómo crear filtros en google sheets a través de fórmulas para como en este ejemplo poder seleccionar datos que coincidan con una celda en este caso la l1 donde seleccionamos la ciudad y aparecerán debajo los museos más visitados de esa ciudad de una lista que viene al lado este es el resultado final esperad para verlo y vamos ya con el índice que vamos a ver fórmulas para filtrar fórmulas para ordenar genial pues vamos a empezar usando como había comentado antes una fórmula que hemos visto en otro vídeo que es import html que en este caso lo que vamos a importar es una tabla que viene de la página de wikipedia de los museos más visitados del mundo tenéis el enlace en la descripción para que podáis hacer igual tanto el del archivo como el de wikipedia genial pues vemos esta tabla en la que nos viene cuál es el puesto del museo más visitado el nombre del museo la ciudad el país el número de visitantes y el año de ese dato que vamos a hacer pues bueno tenemos un problema aquí con los datos de wikipedia que muchos países aparecen duplicados porque si veis aparece la bandera y el nombre entonces poner el reino unido reino unido cuando los traes como un dato como podemos ver aquí entonces lo que vamos a hacer es un filtro simplemente con el nombre de la ciudad que éste no lo tenemos nada repetido de acuerdo primer punto ya tenemos los datos vamos a hacer el filtro vamos a poner aquí fórmula uno uno los coches sino lo que vamos a hacer y es filtrar con unos únicos vale lo primero que vamos a hacer es filtrar valores únicos y de que se trata de esa fórmula pues es unique vale donde tenemos un rayo un rango perdón por columna y si queremos que sea exacto el importante el rango entonces yo voy a coger el de 4 de que me coja todo lo que hay lo acepto y me vienen individualmente los nombres no viene repetido por ejemplo parís no viene por ejemplo repetido londres ni madrid ni ciudad de méxico etcétera la fórmula es muy fácil y unique y el rango esto para qué nos sirve pues para ver números que no se repiten perdón valores que no se repiten y poder tener luego listas desplegables validadores poder hacer un coach y con con el nombre de la ciudad para saber cuántas veces se repite una ciudad etcétera tiene bastantes funciones vale esta es la primera fórmula para filtrar vamos a filtrar simplemente los valores únicos muy fácil no menos de tres minutos y ya tenemos la primera vamos a por la segunda vamos a aprovechar y le dais a suscribirse y campanita antes de ver la siguiente fórmula de filtrar en google sheets y nada hemos creado una columna fija para ver las fórmulas y arrancamos en nuestra columna l pues vamos a poner filter vale que es la segunda fórmula que vamos a ver en este caso vamos a hacer un filtro con una condición lo primero que tenemos que hacer es todo el rango vamos a toda la tabla y aquí es donde viene el asunto el medio de la fórmula es cuál es la condición que vamos a querer elegir en nuestro caso como condición lo que vamos a poner es que en la columna de que es donde va a aparecer la ciudad aparezca el nombre una ciudad en este caso vamos a poner por ejemplo londres cerramos y bueno pues nos da un fallo y el fallo que nos da es que hay una diferencia en el número de filas vale y esto viene porque tenemos aquí que sólo fue una fila y igual a aquí tenemos todos los museos de londres que son 1 2 3 4 5 6 7 7 museos de los más visitados del mundo empezando por el museo británico luego el tecmo de la galería y museo de historia natural etcétera 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 vale aquí podemos ver la fórmula y si nosotros en vez de londres ponemos otra ciudad por ejemplo vamos a escribir a ver cuál ponemos con nos apetece un segundito beijing no hemos escrito fuera vamos a poner la capital de china beijing listo pues se nos aparecen los dos museos uno en el museo nacional de china que es el segundo más visitado del mundo con 7 millones y el segundo el de china science and technology de acuerdo entonces bueno pues con una condición es bastante fácil obtener todos los todos los resultados que vamos a hacer bueno pues vamos a poner aquí una lista desplegable aquí tenéis el vídeo donde podéis ver cómo hace una lista de pega desplegable y lo que vamos a aprovechar es la lista de ubicaciones únicas las capitales únicas vale las ciudades entonces lo que vamos a hacer es en la fila l1 la celda l1 poner un desplegable y en vez de poner la ciudad manualmente vamos a poner la celda que va a pasar que aquí vamos a presentar las ciudades y ya podremos ir filtrando como queramos ustedes pensad que esto viene muy bien si nosotros quisiéramos hacer un dashboard dinámico en google sheets en vez de en data studio vale es una forma de hacer estos filtros y metiéndolo dentro de la fórmula el desplegable vale bien prácticamente todas las ciudades que hemos visto en madrid florencia moscú seúl melbourne lo que necesitéis de acuerdo entonces es bastante bastante útil genial pues bueno si necesitáis verlo paso a paso lo podéis le podéis dar para atrás al vídeo vamos a poner aquí fórmula 2 y en este caso lo que vamos a poner es con una condición arrancamos ahora con la misma fórmula pero con dos condiciones no ser la fórmula número número 3 para aprovechar el tiempo vamos a copiar y pegar tanto el título como la fórmula las condiciones y nos vamos a la fórmula que está aquí copiamos pegamos hemos copiado y pegado mal segundo la fórmula lo que queríamos se nos pega y simplemente tendremos que borrar el frente 6 y por en la segunda condición que como están colchetes es opcional y lo que vamos a poner es que en la primera columna queremos los el top 30 25 mejor nos aparecen todos los de francia más del 25 vale es porque hemos elegido la columna en vez de la columna en vez de la b que es donde está el puesto vamos a poner b y en la lista ya lo que nos aparece son los museos de parís que están bajo la posición 25 si queremos 30 aquí vemos ya nos aparece también el center pompidú vale como veis simplemente es una cuestión de poner más más condiciones podemos poner tantas cuando operamos pero claro la medida que sean más condiciones menos datos arrojaremos que puede estar bien para hacer diferentes filtros yo voy poniendo aquí en la hoja que está compartida y como he dicho antes están los links aquí abajo por si queréis ver cómo están las fórmulas y por si la queréis copiar y pegar y le pongo en amarillo donde está la fórmula y dónde está él ya aplicada esa fórmula vale esto la verdad que una buena práctica que aprendí de ben collins que tenéis aquí la página que me gusta mucho y es uno de los cracks que hay de google sheets genial pues vamos a por la siguiente fórmula que en este caso lo que vamos a hacer es ordenar los datos es la fórmula sort vamos a arrancar entonces con la fórmula sort que sirve para ordenar y lo que haces es ordenar por columna y es ascendente o descendente vale ponemos sort el rango que queremos porque todo va a estar ordenado en todo el rango que elijamos va a estar ordenado en base a una columna vale en este caso vamos a coger todos los museos que ya hemos visto con import html vamos a elegir cuál es la columna que queremos ordenar que en este caso pues sería números la primera la segunda la tercera nosotros vamos a poner la tercera que es el nombre de las ciudades y vamos a poner true en el sentido en el que lo que queremos es que sea descendente entonces vemos bueno ascendente la primero la ciudad con la que es amsterdam la segunda sigue siendo amsterdam la tercera pey jing pey jing ganga chan gaja perdón chonguín que perdón por no tener la pronunciación y bueno pues aquí lo que vamos a ir viendo es precisamente esto en este caso por ejemplo si no hemos equivocado y hemos añadido en el rango en la primera fila con los headers pero bueno quitando esto lo que vemos es que nos ordena las columnas y además lo podríamos ordenar por más de una columna y bueno lo interesante ahora es lo que vamos a poder hacer que es combinar las diferentes formas de filtrar vamos a poder por ejemplo usar el filter y short junto con lo que nos va a poder dar una flexibilidad para que obtengamos los datos como nosotros queremos voy a copiar las fórmulas que necesitamos que es tanto la de short como la de filter y vamos a ver cómo podemos ordenar ordenar esto de acuerdo a ver me voy para acá para tener más espacio y cojo cojo este de filtro uno que es que un poquito más de datos lo pego y lo que voy a hacer es anidar las fórmulas filter dentro de short vale entonces el rango del orden es el resultado de filter y lo que vamos a ver es que lo vamos a ordenar en este caso no por los números sino a nivel de abecedario pues por orden del diccionario no como decíamos entonces vamos a decir como lo queremos y aquí nos viene que primero el centro pompidú aunque es el número 26 luego el de la ciudad de la ciencia que es el número 56 del mundo y nos da igual y es precisamente por eso porque están ordenados por la segunda columna y por orden de abecedario de acuerdo entonces bueno pues con esto se puede jugar muchísimo a la hora de obtener resultados de ciertas tablas y como lo queremos presentar como veis es bastante fácil y bastante útil para tener datos limpios pues arrancamos ya con la cuarta fórmula de google sheets para filtrar que sería short en el que no que nos devuelve dentro de un rango solo una parte del listado no todo para entonces cogemos de nuevo el cuadro de museos y lo que vamos a elegir es el número 3 que nos debería de dar los tres primeros puestos vale se ha borrado está mal puesto ponemos 2 perdón y aquí si vemos ya que nos salen los dos primeros cuando cuando queremos ordenar entonces en este caso pues simplemente hemos cogido todos todos los rangos ninguna columna específica y ya simplemente sería ir jugando tanto con con las columnas como con otras fórmulas como hemos visto anteriormente por tanto cerramos con cuatro fórmulas y unic filter short y sertene muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego